¡Hola gente! ¡Buen día! ¡En este vídeo me va a querer comer la única papa que tengo para hoy! ¡No, hermano! ¡Me tengo que ir al campo yo! ¿Cómo me va a querer comer la única hamburguesita que tengo para llevar? ¡No, no, no! Bueno, gente, hoy nos vamos al campo a trillar, hermano. Ya estamos enganchando el tanque de gasoil. Este picho me quiere comer la comida, la única comidita que tenemos para la casilla. ¡Qué jodido, hermano! Si vos te quedás acá y hay mucha comida acá. ¡Qué cosa, loco! ¡Qué cosa, te picho! Así que, bueno, gente, ya tenemos hielo, tenemos todo. Vamos a llevar esto, vamos a llevar acá arriba y vamos a marchar viaje, hermano. Ya está la huasca aquí con el tanque. Estamos por enganchar cisterna. Y, bueno, vamos a salir. Ahí estamos cargando el compresor ya para llevarlo cargado. La luz es prendida, el cisterna. Así que, bueno, le voy a poner un bulón con tuerca atrás, hermano. Le voy a poner este bulón con tuerca. Así podemos... Así no se abre la tapa atrás. Bueno, gente, acá venimos. Hermano, que hay pantano. Lo que debe estar la chacra, no me quiero imaginar. Miren acá el pantano que hay. Obviamente, está duro la huella del camino, pero igual, hermano. ¡Qué locura lo que ha llovido! Así que vamos a ver cómo está el terreno cuando andemos a la casa. Acá vengo con el cisterna. El cisterna viene limpito. Así que, bueno, gente, vamos a llegar. La casa ya está engrasada, quedó todo engrasado. Tendría que echarle aceite al motor. Revisarle, mejor dicho. Y ya con eso, ya es un gran paso, hermano. Porque hay menos cosas que hacer. Tendríamos que ver qué cocinar. Ahí traigo algo para hacer, unas hamburguesas, algo. Y bueno, ya me gustaría mudarme al lote y ya tener todo para poder arrancar más tarde. Hay humedad ahora. O sea, no vamos a poder arrancar ahora. Seguramente más cerca del mediodía. Pero son las 7 de la mañana, hermano. Arrancamos tempranito hoy para llegar y organizarnos con las cosas. Así que, bueno, vamos a meterle nada más. Gente, llegamos. Ya le inflamos un poquito la goma al case. Y le inflamos dos gomas a la casilla. Así que está todo. Capaz la destape a la máquina en el lote. No me voy a poner a destaparla acá. Así que, bueno, vamos a marchar con el equipo a la chacra, hermano. Y allá le vamos a sacar esa lona más tranquilo. Ya nos organizamos. Así que, bueno, gente. Vamos a ver. Vamos a cargar el compresor. Tendríamos que dejarlo con aire ya. Pero, bueno, está complicado. Acá no hay ningún enchufe. Miren cómo se ensució el carro, hermano. Déjame, joder. Es tan lindo que lo tenía yo. Bueno, la casa está de 10. Así que, como les digo, capaz llevamos el case ahora. Llevamos el case. Después venimos y buscamos la case. Listo. Vamos a sacar el case. Y después venimos a buscar la máquina. Bueno, vamos a ver cómo sale el case. Ah, cruza re bien ahí. Así que, bueno. Vamos a darle nada más. Sí, un espectáculo. Va a cruzar bien ahí. Sí, va a andar bien. Así que, bueno. Vamos a correr la huasca. Está complicado el barro, hermano. Me metí con la huasca y... Va a estar blando la cosa. A ver que andaba en el barro con el case. Pero, bueno. Vamos a ver a ver dónde... No me acuerdo dónde dejé el tripo de la otra vez. De la casilla. Eso tendría que tratar de dejarlo en el mismo lugar, hermano. Lo voy a poner acá. Acá la vamos a poner a la casilla. Que quede esto limpito acá el campamento. Así que, bueno. Ahí viene el case. Ahí viene el case. La goma está todo bien. Así que, bueno. Mirá cómo viene el atolba calando, hermano. Está pesado. Dejate, joder. La casillita viene todo bien. Vamos a parar acá. Listo está. La casillita. El tanquecito lo pusimos acá. Entonces, tenemos tipo un reparo. Después voy a poner la huasca acá de trompa. Para conectar las luces de la casilla. Aunque, claro. Las luces de la casilla están acá. Bueno, llega hasta allá el cable, creo. Así que, bueno. Acá dejamos abierto. Tenemos los cajones de herramientas y eso. Qué cómodo, loco, que quedó esto. Vamos a empezar a sacar la lona. Pero antes voy a traer la casa. Así ya queda todo acá. Así que, bueno. Vamos a hacer eso ahora. Como siempre, no quiero arrancar la casa. Qué problema, hermano. Esto. Otra vez problema. El burro, hermano. El burro. El maldito burro. Qué desgracia, loco, esto. El otro día cuando vine me pasó lo mismo. ¿Se acuerdan? Y otra cosa, no creo que sea, loco. Si esto está bien siempre. ¿Por qué va a andar jodiendo así? Es como que suena como que no tiene batería. Pero batería tiene, o sea. Para mí es otra cosa, hermano. No sé qué decirles a ustedes. No sé qué puede ser. Es una guacha. Cuando vuelvo con ustedes, cuando les haga arrancar. Ahí fui a... Mandé a buscar los cables de la batería. Así le hacemos puente. Y bueno, vamos a ver qué onda. Esta está blanca. Esta está verde. O negra está. Bueno, ya le vamos a conectar acá la... El puente. Gente, le hicimos puente con la batería y arrancó. Así que, bueno, re bien. Vamos al campamento nomás. Y vamos a apretar un montón de la plataforma que tengo flojo. Y vamos a revisar unas cosas. Hay una pérdida hidráulica, pierde una manguera. Pero bueno, tiene que andar, hermano. La voy a apretar si eso andaba bien. Bueno, vamos a conectar la plataforma. Ponerle la traba abajo. Ya dejar todo listo. Y la vamos a parar. Escuchen el motor. Busca cómo va a fallar, hermano, la casa. Esta goma está baja o es así nomás? Es así nomás. Vamos a conectar todo acá. Sigo teniendo la falla que tenía en el maíz que baja vuelta. Sigo teniendo la falla. ¿Por qué en mi casa no lo hace y lo viene a hacer acá cuando venga a trabajar? Yo no lo puedo entender, hermano. Le digo la verdad. No lo entiendo, no lo entiendo esto. Me amarga, pero bueno. Vamos a tratar de ser positivos. Va a salir todo bien. Bueno, gente, vamos a tapar la lona. La tola, mejor dicho. Ya vamos a dejar todo listo. Voy a poner el caño. Hay barro, pero bueno. Le desconecté el Vigil a la casa porque para mí está ahí el problema. Yo nunca me falló, hermano, allá en casa. ¿Por qué acá va a joder? Bueno, gente, vamos a empezar a cocinar. Voy a hacer una hamburguesa y un arroz nomás. Cosa de ir picando temprano. Así que bueno. Creo que acá tengo agua. Sí, acá tengo agua para cocinar. Así que vamos a ver a ver qué cocinamos. Bueno, puse el agua. Me voy a ir a apretar unos pontones a la máquina. Y ya estaría, hermano. Ya destapamos la tolva, destapamos todo. Así que bueno, vamos a apretar unos detalles acá. Vamos a revisar la plataforma. Y sea lo que Dios quiera. Ah, la huasca. Ah, le voy a tirar un poquito más la correa también. Bueno, quedó el campamento. Después al tanque lo voy a correr porque quedó mal. Yo tendría que poner la huasca así acá en paralelo pegando a la casilla. Pero bueno, ahí ya queda bien. Ya llega el cable para las luces. Acá está el tanquecito. Así que va a mandar un espectáculo, hermano, con esto. Así que bueno, vamos a esperar. Nos vamos a tratar de comer y esperar. No queda otra que esperar. Bueno, gente. Listo. Voy a comer. Y lo que soy, de última me lo llevo a la máquina. Así que bueno. Tranqui nomás la comida de hoy porque vamos a ver a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno. Ya vamos a ver a ver qué hacemos. Vamos a cerrar el gas. Bueno, listo. Vamos a descargarlo un poco al case. Y bueno, vamos a esperar a ver. Gente, vamos a esperar a ver si va a dar la humedad. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a abrir todo nomás. Ahora voy a aprovechar a comer. No le puedo arreglar la hora al monitor este. No sé por qué. Vieron que... Ya apagó. Ah, tiene que pasar con este. Bueno. Me desconectaste acá. Bueno, ya está, ya. Ya está, ya. Mejoré un montón la trilla ahí. Está re bien. Así que bueno, contento por eso. Nos encontré el problema. El mismo problema que me pasó el primer año que la casa no andaba ni para atrás. Ahí tenés, mirá. La bombita de vacío esta. De la bomba inyectora se desconectó. Aquí hubo a mis amigos Matías, mirá. Mirá cómo sale, mirá. ¡A fondo, hermano! ¡Eso es lindo, eh! ¡Mirá el cambio! ¡Eso! ¡Qué hermosura! Nosotros para agua acá. Ya vamos a arrancar ya. Bueno, vamos a tirarnos un ratito a... ¿Qué sé yo? Tirarse, hermano. Vamos a abrir la ventana acá. Vamos a abrir la ventana. Aparte para que se me seca acá el colchón que... El colchón, hermano, que se me había mojado. No me voy a meter. ¿Se llega a salir esto? Si no te viola, te apuñala. Dejate, joder. Qué lindo la casilla, locos. Qué comodidad tener esta casilla. No me quiero imaginar lo que se iba a dar en la bolita. Pobre, la casilla bolita me ayudó un montón, hermano. Pero esto... Esto es un lujo. Un lujo. Acá está el cisterna. Así que bueno, ya vamos a ver a ver cómo seguimos. Estamos operando un camión. Acá está andando la casa. Ahora no cae más de vuelta. Jodeme que era eso, hermano. Que era la manguera esa rota. Bueno, acá estoy tratando de analizar la línea con el piloto. Y hay mucho volteado acá. Así que vamos a ver a ver qué hacemos. Sigo esperando el camión. Así que de paso ya vengo a probar. A ver si se la aguanta el arreglo con cinta que le hice a la casa. Voy despacito, hermano. Voy a 5 kilómetros y medio. A esta velocidad va a haber que trillar. Hay mucho trigo revolcado. Voy a tener que agarrar a la vuelta para poder levantar todo. Así que bueno, ya veremos cómo hacemos. Ahí vino el camión. Así que vamos a ver cómo da vuelta. Está complicado. Vamos a tener que dar vuelta por ahí. Y ya vamos a arrancar. Tengo que taparle un huequito en la toro de la casa. Que por el cable del monitor se me escapa grano. Es poquito. Así que ahora cuando la vacíe lo voy a arreglar. Ahí arrimó el camión. Acá viene el casa. Vamos a ver cómo descarga. Y después tengo que vaciar la casa yo. Y taparle un huequito, hermano. Y ahí sí arrancamos la trilla. Bueno, ahí está descargando el casa. Está perdiendo un poquito ahí. Hay mucho viento, hermano. Pero bueno, va bien. Va bien, va bien, va bien. Bueno, ahí está el casa descargando. Le estamos dando despacito porque está un poco húmedo el trigo que quedó. Y es un peligro romper la toma. Es un peligro por ahí, viste, joder algo. Los infines hacen mucha fuerza. Así que despacito descargando. Ahí va a andar de 10. Ahora cuando venga el casa vamos a descargar la toro de la máquina. Y vamos a empezar a trillar. No, estamos descargándole parado porque estoy terminando las cabeceras. Acá todo eso volteado está re complicado, hermano. Lo tengo que hacer despacito. Así que bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer lo que podamos. Qué trigal, hermano. Impresionante. Plataforma llena. Miren a cuánto voy. A casi 5 kilómetros voy. No voy más de eso. Impresionante, impresionante, impresionante. Temperatura bien. Hay como 33 grados. Así que estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Vamos a meterle nomás. No queda otra. Pero no, muy buen trigo. Está muy alto. Muy alto. Y encima... Encima... Encima, miren. Encima rinde. Así que la casa va exigidísima. Vamos a meterle, hermano. Que se van a... Van marchando las cosas de a poco. Bueno, gente. Va muerta la casa, hermano. Muerta, muerta. Se arrastra, hermano. No tiene fuerza. Voy a 4 kilómetros trillando. Está bien que da 5.000 kilos el trigo. Está pura paja, pero... Está muerta, muerta, muerta. La verdad que no sé. No sé si será la reforma que hice. Que no le favoreció. Que no... Es imposible que no le haya favorecido. O no sé. Pero viene muerta, hermano. Muerta, muerta, muerta. 100 vueltas por abajo viene. Eh... Viene con pocos kilos atrás. Así que bueno. No sé. Vamos a meterle. No vamos a ver qué onda. Bueno. Me voy a bajar a ver qué onda la máquina. Porque está... Viene complicado el tema, hermano. Viene cagándose mucho. Mucho, mucho, mucho. Así que... Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, acá está el problema. Se cortó un caño de inyector. Miren acá. Ese era el olor a gasoil que sentíamos. Lamentablemente, hoy no se va a poder seguir trillando. Así que bueno. Vamos a ver, a ver qué hacemos. Qué desastre que hizo esto. Miren todo el gasoil, loco. Capaz de prenderse fuego la máquina. Me ensució la correa. Me ensució todo. Por eso venía fallando, hermano, la máquina. Miren allá. Todo gasoil. Todo, todo. No. Ay, un enchastre esto. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Ya vamos a ver. Cortale la corriente. ¿Qué chorrea? ¿Combustible para ahí abajo? ¿Por qué? Por la bombita. Bueno, estoy sacando el caño de inyector. Me voy a ir al pueblo a ver si lo consigo. Sea donde sea, tratando de conseguirlo. Así que bueno. Vamos a ver a ver qué pasa, hermano. No, no. Mi suerte, mirá. Estoy repodrido, hermano. Ya empezando nomás, ya repodrido. Vamos a ver a ver cómo vamos a solucionar. Bueno, me estoy yendo a buscar el caño. A ver si lo consigo. Ese va a ser otro problema. Conseguir el caño. Porque una cosa tan simple no la conseguí. Yo no puedo estar frenando por... Mañana va a levantar en lluvia. Pero bueno. Voy a tratar de ser positivo, hermano. Voy a tratar de ser positivo. Aunque... Imagínense todas las cosas que pasaron en el primer día. Todas las cosas que pasaron en el primer día. El piloto no anda. Sin querer se voló una piola. Se enganchó la base del piloto. Cuando salimos con el trator, arrastramos la base con piloto, con todo. Se cortó la antena. No. O sea, a ese punto el piloto anduvo mal todo el día. Hasta el día de hoy. O sea, no lo puedo hacer andar bien. Nada que ver anda como andaba antes. Se ve que lo actualicé y la cagué. La máquina se arrastra a 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio. Bueno, era la manguerita. La arreglé. Empezó a andar bien. Ahora cortó un cañón y se estó. O sea, pero bueno. Vamos a ser positivos, gente. Va a salir todo bien. Son pruebas que te manda la vida. Lamentablemente esto es así. Y bueno, solución tiene. Lo que no tiene solución es la muerte. Así que vamos a buscar el caño. Vamos a hacer lo que podamos. Y bueno, ya volveremos a armar. Así que bueno, vuelvo con ustedes ya cuando encuentre una solución. Mientras tanto me voy a concentrar en el viaje. Me queda bastante todavía por llegar. Bueno, gente. Estoy volviendo. 2 mil pesos me cobró un bombista para hacerme la virola entera nueva. Me dijo. ¿Sabes cuál es el problema del caño? Dice que es nacional. Claro. Yo a los caños se los habíamos cambiado. Es industria argentina. Dice. Lamentablemente no es lo mismo el material. Dice. Ahí tenés el problema. Dice. Por eso se cortó. Así que bueno, gente. Me voy a ir a armar la casa. No creo que les muestre el armado. El tolbero ya le dije que me limpie bien todo ahí. Para tratar de sacar toda la mugre posible. Que no se vaya a peligrar prender fuego. Son las 8 y 10 de la noche. Vamos a tratar de armar y llenar el último camión. Y dejar la máquina en funcionamiento para mañana. Cueste lo que cueste, la voy a dejar en funcionamiento. Así que bueno, hermano. Vamos a meterle. Esto es así. Hay que seguir para adelante nomás. Uy, chicos. Hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante, hermano. La vida es así. O sea. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Los fierros son fierros. Cuando están guardados no se rompen. Y porque claramente no están trabajando. Ahora cuando sacas a trabajar. Es cuando las cosas se empiezan a ver. Así que bueno. Ahí lo vamos a hacer. Por lo menos tiene solución. Hay cosas que no tienen solución. Así que bueno. Vamos adelante. Vamos adelante. Vamos a seguir. Bueno, gente. Acá seguimos avanzando en la calle. Ahora sí. Calculo que se mejoró todo. Se normalizó. Vamos a ver. Vamos a tratar de darle ahora. A ver si mañana nos jode. Está entregando bien. Está andando bien. En realidad está amontonando un poco. Así que bueno. Vamos a ver. A ver. Vamos a trillar nomás. Bueno. Otro problema. Se cortó un bulón de la bocha allá. Así que voy a tener que trabajar. Así que voy a tener que trabajar con media plataforma. Bueno, gente. Ya está. No trillo más. Se cortó el bulón allá de la cuchilla también. No sé si les conté. Así que me voy al campamento a descansar. A tratar de arreglar eso. Mañana será otro día. No se puede hacer más, hermano, de lo que uno intenta. Uno da lo mejor, pero a veces no se puede. Así que bueno. Vamos a comer algo. A cocinar algo. Ahí ya le saqué los kilos que necesitaba el camión. Ya estaríamos. 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 Estaríamos por hoy. Qué día hoy. Qué día. Dios mío. Bueno. Parece que el motor está todo bien. La voy a parar nomás la casa. La voy a parar. Qué mugre tiene la pantalla al teléfono, hermano. Tengo los pies llenos de gas. Soy un peligro caerme acá. Ahora les voy a mostrar lo que se cortó. A ver si esto no pierde nada. ¿Todo bien? Qué mugre tiene esta máquina. Una buena soplada. ¿Ahí para dónde está el viento? Sí. Quedó bien. Acá vamos a trabajar hoy. Vamos a cocinar algo. Mientras cocinamos, trabajamos. Se cortó un bulón de acá. Así que bueno. Vamos a tratar de solucionar esto, hermano. Soluciones. Soluciones. Mañana soluciones. No más problemas, hermano. Si no. Si no, nos vamos a las casas. Yo no voy a rezongar. Una y dos y me voy a mi casa, hermano. ¿Para qué vaya a andar pasando la mala? ¿Ustedes se imaginan? ¿Para qué? Me hago mala sangre, hermano. El pedo. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. La caja está livianita. Ni siquiera está caliente. Se cortó el bulón de acá nomás. Por tratar de cortar abajo. Es malísimo. Vamos a cortar abajo, hermano. Malísimo. Así que bueno. Ah, se salió. Se salió el bulón. No se cortó. Se salió. Bueno, mejor. Pensé que se había cortado. Se salió. Qué desgracias. Miren acá cómo deja eso ahí. Bueno, ahora vamos a ver a ver qué hacemos. Qué mal que graba, hermano. Esto hace cuenta que está grabando con una calculadora. Qué mal graba. Un picador. ¿Todo bien? Está todo bien. Bueno, vamos a afrontar todo para sopletear. Ya la sopleteé entera. Le vamos a echar gas hoy. Vamos a ir a buscar el bulón que se cortó. Voy a ver si puedo solucionarlo de la cuchilla. Ya para dejarlo listo. Ya les muestro cuando solucionemos eso. Y bueno. Vamos a cerrar el video de la casilla. Van a ver qué comemos. Bueno, gente. Uh, estoy re atorado. Uh. Segunda comida del día. Las 10 de la noche. Las 10 o las 11. Ni idea. Miren. El bulón iba acá, ven. Ahí. Acá iba el bulón. Ahora lo vamos a poner. Vamos a ver qué pasó. La bocha gira livianita, como les digo. No es el problema. Así que bueno. Vamos a tratar de solucionar eso. Ustedes pueden creer, hermano. Que yo perdí el bulón. El bulón que había encontrado. Desapareció. Literal. No sé dónde está. No sé. Lo tenía. Lo tenía acá. No lo encuentro más. No lo encuentro más. Ya revisé todo. Pero bueno. Vamos a seguir revisando. Porque tiene que aparecer. Tiene que aparecer, hermano. Qué día este. No me voy a olvidar. Más este día, hermano. No me olvido más. Dudo si no se cayó para allá. No creo. Qué día, hermano. Qué día. Día inolvidable. Inolvidable. Así que bueno. Yo le voy a ganar al día hoy. Así que vamos a ver. A ver. A ver si aparece el bulón. No me acuerdo dónde lo dejé, hermano. No me acuerdo. O sea, ¿ustedes pueden creer eso? Se me borró de la cabeza. ¿Dónde está el bulón? Se me borró de la cabeza. No lo puedo... No sé. No sé qué se hizo. No sé, no sé, no sé. Así que bueno. Vamos a ver. Bueno, gente. Estamos dejando todo engrasado. Y revisando todas las cadenas. Así mañana es más leve lo que hay que hacer. Mañana voy a armar la cuchilla. Voy a tener que ir a comprar un bulón. Porque no lo pude encontrar. Así que bueno. Ya engrasamos todo. Son como las 11 de la noche, hermano. Pero bueno, mañana hay que andar. Bueno, último paso. Echar gas hoy. Y ya estaríamos, hermano, por hoy. Demasiado. Vamos a ver cuántos litros nos gastamos de gas hoy. Le vamos a echar a la casa. Eso va a empezar a llevar un conteo. A ver de cuántos litros nos gastamos. Qué feo que graba el teléfono, hermano. Desapliqué tanto la cámara con gas hoy, hermano. Que lo arruiné. Vamos a echar combustible. ¿Qué ha perdido acá esto? ¿Ha perdido? Ha perdido. Bueno, no pasa nada. Vamos a echarle nomás. 515 litros tiene esto. Bueno, ahí estamos echándole. Así que lo voy a ir controlando yo de arriba de la casa. Vamos a ver qué onda. Ya es la última tarea del día, hermano. Demasiado hemos hecho. Demasiado hemos perdido el bulón. Demasiado, demasiado. Demasiado. Mañana será otro día. Así que bueno. Ya la vamos a dejar lista. Esta está para salir. Mañana, si Dios quiere. Última tarea y nos vamos a comer. A ver si nos boté a gas hoy. Nada. Vamos a echar 100 litros. Vamos a ver qué onda. Bueno, hoy hicimos 10 hectáreas. Y la casa, ahí le voy echando 120 litros más o menos. Y miren. Le falta todavía. Qué manera de perder gas hoy cuando se cortó el caño. Habré perdido capaz 20, 30 litros. Ya la voy a cortar ahí. Ya está, demasiado. Bueno, gente. Ahora sí. Ya nos bañamos. Probamos el baño de la casilla. La verdad que... Un espectáculo, hermano. Un espectáculo. A pesar de todo, estamos disfrutando de la casilla. Así que bueno. Ya me pegó un bañito acá. Quedamos nuevos, hermano. Nuevo. Te pegó un baño y quedás nuevo. Son las 12 de la noche. Estamos comiendo acá. Así que vamos a terminar de comer. Nos vamos a acostar. Y mañana a las 6 de la mañana nos vamos a levantar. Estoy pensando que los bulones, la rueda de la casa, dudo si no es la misma rosca. Capaz que mañana pasa faul, le saco un bulón de rueda y lo trato de solucionar a eso. Ya veremos a ver qué podemos hacer. Pero bueno, gente. Acá estamos comiendo. Qué día el de hoy. Qué día. Qué día. Dejame joder. Así que bueno. Hola, gente. Nuevo día. Me vine otra vez temprano al pueblo. Tengo que esperar hasta las 8. Hasta las 8. Que abran. Voy a comprar el bulón de acá y ya que estoy le voy a poner el bolillero nuevo. Este bolillero está bueno, pero se lo voy a poner nuevo, hermano. Así que bueno. Vamos a esperar que abran y vemos a ver cómo solucionamos esto para arrancar un buen día de trillo hoy. Bueno. Ahí tengo todo. Ya armé todo. Así que bueno. Ya conseguí. Ya le puse el bolillero nuevo ya que estaba. El bolillero estaba bien, pero se lo puse nuevo. Lo puse nuevo. Traje dos bulones por la duda. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a llegar al campo. Vamos a ver si podemos lograr dejar funcionando. Ya son las 8 y 40. Ya tendría que estar trillando. Bueno, gente. Al final pudimos volver a probar. Así que bueno. Ahora les voy a mostrar la última tirada. Y vamos a ir terminando ya. Ah, hace calor. Va a llover hoy. No voy a terminar a alcanzar. No voy a alcanzar a terminar el lote, mejor dicho. Así que vamos a estar complicados. Complicados, complicados, complicados. Vamos a ver que van. No, miren. Se volvió a aflojar el bulón. Se volvió a aflojar. Qué cagada. Ahora lo vamos a apretar de nuevo. Bueno, gente. Acá voy trillando. Ahí está el monitor. 5.400 kilos va rindiendo. 5.600, 6.000. Parte de 7. Está muy bueno el trigo. Pero bueno. La nota acá se cagona, loco. Miren a cuánto voy. 4 kilómetros y medio voy. 4 kilómetros y medio en un trigo de 6.000 kilos. Y qué sé yo, hermano. Yo entiendo, pero... No sé. Se me hace que no la puedo patear. No la puedo caminar. No la puedo caminar. Temperatura viene bien. Así que bueno. Vamos a tratar de trillar. Bueno, para terminar el video se salió el bulón de nuevo. No, no, no. Es una cosa increíble. Se salió el bulón de nuevo. Se salió el bulón de nuevo. 10 hectáreas por día hago con la máquina. Viene uno en una máquina chiquita y me gana, hermano. Porque vivo rompiendo. Es así. Vamos a buscarlo. Bueno. Seguimos, hermano. Seguimos. Se volvió a salir el bulón. Ahora lo vamos a volver a retocar a ver cómo va. Tres camiones tengo esperando. Lamentablemente no voy a poder hacer mucho hoy, me parece. Voy a darle a todo lo que pueda. Y bueno, vamos a ver. Vamos a descargar el alcance. Estoy hasta la maceta yo. Y vamos a seguir trillando. Ahí revisé el bulón. Viene bien. Bueno, gente. Acá estamos avanzando. Nuevamente controlando de que corte. Así que bueno. Vamos a tratar de meterla hasta lo más que podamos. Oh, hermano. Acá andamos con un servidor. Estamos sin aire. Ahora falla el aire de la casa. Será así. Le pasan de todo, hermano. Pero bueno, acá estamos tupiendo las 70 grados. Vamos a hacer acá esto. Qué calor, hermano. El amigo se vino con una coca ahí. Me vino a visitar. Así que bueno. Acá andamos mostrándole lo que es trabajar en la casa. Se hace cuenta que acá andamos en una máquina de la primera guerra mundial. Hermanos. No tiene aire. No tiene nada. No tiene aire. No tiene aire. Bueno, finalizamos el día de trilla. Bastante bien, bastante bien. No les mostré. Terminé cortando bulón otra vez. Terminé cortando la hoja. Ahora les voy a mostrar. ¿Saben qué hicimos? No grabé nada. Esto obviamente porque yo volaba de los nervios. Ah, no me anda el aire de la casa. Escuchen. ¿Saben qué hice? La terminé dejando con una sola bocha en la plataforma. Todo una sola bocha. La tuve que unir al medio, unirla allá. Un desastre. Y quedó bien lo que trillé toda la tarde así. ¿Vieron cómo es? Yo trato de hacer cosas para mejorar. Y parece que es para peor, hermano. Bueno, lamentablemente no sé qué pasa. Pero bueno. Vamos a descargar todo esto que queda. Y vamos a tapar porque está fierísimo. El tiempo da en lluvia. Ahora les muestro dónde se cortó. Y bueno. Bastante variado este video, hermano. Se los quería mostrar. Bueno, vamos a levantarle el tubo a la tolva. Para que no le entre agua, hermano. Esto se levanta para que no entre agua. Así que bueno. Y vamos a ver qué onda. Por lo menos ahí no le entra tanta agua. Para adentro. Bueno, para ir finalizando. Acá estoy en el motor. Por esto no mandaba el aire. Miren. Patina la correa. ¿La ven? Se raflojó la correa al aire. Así que la vamos a tensar. Nada grave. Gracias a Dios. Así que bueno. Se hizo la luz, hermano. Se hizo la luz. Qué enchastre esta máquina. Les juro que la odio. La odio la casa, hermano. La odio. Odio. Vamos a arreglar esto. Y ya vamos a ir finalizando el día que me quiero bañar. Y bueno. Vamos a descansar un rato. Cansado a la gente. Bueno. Estoy llevando la casa. Porque va a llover. Así que nos vamos a ir. Bueno. Voy a aprovechar a irme y descansar en mi cama tranquilo. Vamos a llevar ahí al mismo lugar donde la habíamos llevado. La plataforma la dejo nomás. Dejame joder. Llevo la máquina nomás. Así que bueno. 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 Se largó el agua. Voy llegando. Voy llevando el case. Así que. Por suerte está todo tapado. Ahora viene la casilla hacia atrás. Así que bueno. Vamos a tratar de llegar a la estancia. Por suerte se ha llevado la máquina todo. Me falta esto nomás. Bueno gente. Listo. Fin del día. Dejamos todo el equipo acá. Así que bueno. Nos vamos para los pagos. A ver si venimos recargado con más energía hermano. Demasiado. Quedó todo soplado. Todo en orden. A fondo. Veníamos con el case. Acá vamos a dejar la casilla. Así que bueno gente. Así termino este video. Comenten qué les parece. Todo lo que nos pasó. Trato de mostrarles todo. Esta es la realidad. Esta es mi realidad en realidad. Pero bueno. Nos vemos en el próximo. Chau.